El organismo humanitario World Vision hizo un llamado a todos los candidatos y candidatas a puestos de elección popular, a comprometerse con la niñez y a actuar con base en ocho compromisos en caso de que sean elegidos al cargo que compiten. En las elecciones del 2018, en conjunto con otras organizaciones, World Vision organizó la campaña México por la Niñez, a través de la cual los candidatos aspirantes a la presidencia del país firmaron diversos acuerdos a favor de la niñez mexicana. Es necesario y urgente que los candidatos y las candidatas que participan en este proceso electoral 2021 conozcan y se comprometan con los ocho compromisos de la agenda política para eliminar la violencia contra la niñez, así como las acciones e indicadores que proponen a los que aspiran a la presidencia municipal, a la gubernatura y legisladores federales o estatales. Con el eslogan Candidaturas por la Niñez 2021, World Vision asegura que en el contexto de las elecciones 2021 es propicio poner en el centro el debate y la acción a la niñez la base para que las propuestas políticas de cambio, construcción o transición sean alcanzadas. Compromisos para eliminar la violencia contra la niñez 1. Impulsar la prohibición de la violencia contra la niñez 2. Impulsar acciones para la prevención de la violencia contra la niñez 3. Hacer efectivos los mecanismos de denuncia 4. Fortalecer las instancias de atención y la violencia contra la niñez 5. Asignar presupuesto suficiente para la atención de la violencia contra la niñez 6. Impulsar un sistema de información sobre la violencia contra la niñez 7. Impulsar la participación de la niñez y la adolescencia 8. Impulsar las acciones para la sensibilización ante la violencia Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!